Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 27 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9 horas con 29 minutos del día 2 de enero del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito al secretario de lectura a la lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen, por lo cual se solicita, se lea el orden del día. Adelante. Con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio DG 861-2021-2024, suscrito por el licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 462-2021-2024, única y exclusivamente en el nombre de la obra pública autorizada en el dicho acuerdo, para quedar de la siguiente manera. Sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, segunda etapa de 5, sustitución y ampliación de líneas de distribución de agua potable, zona norte, zona 03, abastecida de pozo número 4, número 5 y tanque placeres. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias. A propuesta unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al licenciado Raimundo López Vera, subdirector de Aztepa. Muchas gracias por venir. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3. Mediante el oficio DG 861-2021-2024, suscrito por el licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 462-2021-2024, única y exclusivamente en el nombre de la obra pública autorizada en dicho acuerdo, para quedar de la siguiente manera. Sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, segunda etapa de cinco. Sustitución y ampliación de líneas de distribución de agua potable, zona norte, zona 0-3, abastecida de pozo número 4, número 5 y tanque placeres. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pido que levanten su mano, si están, a favor, darle el uso de la voz al licenciado Raimundo López, para que exponga el punto. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días. Aquí, pues como mencionaron ahorita, lo único que se solicita es la modificación en el puro nombre, en el cual la única parte que cambia es segunda etapa de cinco, sustitución y ampliación. Todo lo demás queda igual. Esto, pues en base a que a petición de la misma sea, donde cuando ellos empezamos a gestionar este proyecto, pues obviamente ellos son los que determinan toda la pauta y las formas. Entonces, por ahí el jurídico de la SEA nos los mandó con un error, que es lo que hace falta para este complemento. Entonces, nos lo hizo llegar por oficio para darle trámite, para poder hacer la corrección y dejarlo tal cual, para que no tengan algún problema jurídico. Todo lo demás continúa igual. A sabiendas, pues de que obviamente, como mencionamos, antes tenían entendido que eran dos etapas, ahora ya van a ser cinco. Ya están programadas, pero a fin de cuentas ya lo dejaron especificado nada más. Puro nombre. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta? Quien esté a favor de lo antes expuesto, hacerlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias, aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cuatro, puntos varios. Es cuanto. ¿Algún punto vario? Bueno, yo quiero comentar algo. Está una exposición pendiente del arquitecto David Martín del Campo, solicitada por el regidor Francisco. En la siguiente comisión, que ya sea un poquito más centrado el mes, se hará. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del día dos de enero del dos mil veintitrés, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias.